Muy buenas locos y locas de los Funkos, bienvenidos a Funkonática. ¡Empezamos! Bueno, hoy os traigo un Funkon Funko que a mí me encanta de una serie que me gustó mucho en su época, incluso hoy en día si la vuelven a reponer, la vuelvo a ver porque está muy chula y además me acuerdo cuando la echaban que era en Canal Plus, cuando estaba todo modificado y estaban unas cositas en abierto como Friends y otras cosillas, esta serie también la veía, recuerdo que está por las tardes, no sé si lo recuerdo muy bien y es el Funko de Willow, Dark Willow, de Bafi caza vampiros y es cuando, de esta escena es cuando a ella mata a la novia, a Tara, recibe un balazo, de quien no lo recuerda, es que era Warren, para el nombre soy un poco mala pero creo que era Warren, y entonces lo persigue y tal, entonces se le va a la olla, como estaba coqueteando con la magia negra y se convierte en esto, en Dark Willow. De esta serie de Bafi, está Bafi, Sander, Gills, un momentillo, que le da brillo, Gills, solo tengo a Dark Willow, porque es la única que de esta serie que realmente me ha gustado y que yo he visto esa semeja más al personaje. Y está también Ángel, no me gusta mucho, no lo veo que se parezca, y Spike, pero Spike es imposible de conseguir, mira, lo he rebuscado y no, no lo encuentro para nada, y es, es que este Funko, es que está muy bien, porque yo lo veo y está muy bien hecho, sobre todo, ahora lo veréis, lo sacaré fuera y lo veréis, es que está muy buen hecho, muy bien, y no lo sé, es que me gustó, es una serie, es que me acuerdo que era por las tardes en, en Canal Plug, lo emitían en, no emitían nada, era todo codificado, intentaba ver una peli, y hay que poner así con los ojos y dieron un puntazo, y la estación era abierta y la vida, y creo que era a finales de los 90, creo que tuvo 6 o 7 temporadas, no recuerdo muy bien, y sí, luego Ángel, segundo se va, sí tuvo otra serie, pero lo que digo, es que ese Funko de Ángel no me gusta mucho, y además es que se parece a un Funko que tengo, que está, ay, ay, que es a Dean, parece que es Dean, tú, un cogido, la han hecho, la han pintado como Ángel y no me gusta como lo tiene, y bueno, ahora veréis, os dejo el vídeo, que lo veis fuera de la caja, y está muy chulo. Y bueno, eso es todo, ya sabéis, like, compartir, si queréis hacer una donación de dinero, lo acepto todo, en tranquilidad, y si no estáis suscritos, suscribirse, y como siempre, nos vemos la serie el año que viene, con mucho más.